Nosotros venimos de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Hemos llegado anoche, viajamos ayer a lo largo del día. No, no es la primera vez que estamos en un congreso CRA. El año pasado tuvimos la oportunidad de mandar a dos ateneístas a Corrientes. Y bueno, este año pudimos ordenarnos un poco mejor y recaudar dinero para viajar 10. Así que estamos muy contentos porque es un buen número de ateneístas. Tenemos un grupo muy numeroso y son 30, así que poder traer a un tercio de ellos es muy importante. Hemos traído a toda la pampa. Hemos traído a toda la pampa. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos por este año, por tener el congreso CRA acá en Córdoba. Y por haber pasado el centenario de nuestra rural. Es un año muy importante para nosotros, así que estamos muy agradecidos por todo lo que se nos viene dando. Es un año muy bueno para el Ateneo Juvenil Santa Rosa. ¿La principal preocupación de ustedes como jóvenes ruralistas? La actualidad y todo lo que viene pasando, todo lo que estamos sufriendo el sector en general a lo largo del país. Nos vemos afectados también en la lechería. Vemos que todavía nos falta un empujoncito más. Pero apostamos a que puede cambiar, a que todo puede mejorar. Y queremos contribuir para eso. Y eso es uno de los fundamentos también por los cuales estamos en el Ateneo. Poder el día de mañana dar una buena ayuda al sector participando en el gremialismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!